La Conferencia Episcopal de Colombia manifiesta su alegría por la liberación y reciente llegada al país de la hermana Gloria Cecilia Narváez Argotti de la Congregación Franciscana Misionera de María Inmaculada. La hermana nos deja un testimonio de alegría, generosidad, de fe y de entrega en la misión a Yentes, donde ha estado prestando su servicio en África, primero en Benín y luego en Malí, donde fue secuestrada. Desde ese lugar, ella ha dado un testimonio de generosidad ofrecida al Señor durante todo este tiempo de cautiverio. Ahora la hermana en Colombia nos da un testimonio de lo que ha sido este tiempo para ella y al mismo tiempo nos invita a vivir la misión con generosidad. Fueron cuatro años y ocho meses de presencia en el desierto, delante de muchos grupos armados, al-Qaeda, talibanes. Entonces, mi experiencia de fe, yo la viví con mucha confianza en Dios, con mucha oración, desde lo que yo podía contemplar en el desierto, el salir del sol, alababa a Dios. En todo momento agradecí a Dios, como decía San Francisco de Asís, que si te azotan, considerarlo como una gracia. Dios quiere darte, acepta este momento como Dios te lo presenta y no quieras hacer o pedirle como tú quieres que sea. Entonces, yo siempre hace esta prueba que Dios me permitía vivir este cautiverio con mucha fe en Dios, con mucha paciencia, edificada con mi madre fundadora, la madre caridad que decía, alabar o callar, dejar que Dios nos defienda. Dios no se deja ganar en generosidad, agarrarse fuertemente de Dios y de la Virgen Santísima y eso fue lo que yo viví, yo sabía que nuestra fundadora intercedía por mí, que tantas hermanas que pasaron ya en nuestra congregación, que fueron los cimientos y los pilares de nuestra congregación intercedían por mí, que mi madre oraba, mi familia, las hermanas de la congregación y la iglesia entera. Entonces, lo viví con mucha fe, con mucha paciencia, con mucha humildad y pues fui creciendo, mi fe se afianzaba más, con mucha serenidad, en ningún momento me desesperaba. Claro, como es natural, uno tiene cierto miedo, pero yo lo viví confiada siempre en mi Dios. Yo viví esta contemplación de la creación, como San Francisco lo proclamaba, es mi hermana toda la creación. El salir del sol, para mí en el desierto era algo hermoso, contemplar ese color fuerte del sol, radiante, cómo ver cómo los camellos subían por esas montañas de arena, seguro caminaron muchos kilómetros, iban a buscar agua, seguro a un pozo, porque en el desierto hay que caminar muchos kilómetros para conseguir el agua. Yo alababa y bendecía a Dios por el agua que podía tener, dos litros de agua. Yo decía, en un desierto con un calor tan fuerte, cómo es de valiosa esta agua, cómo es de preciosa, como Francisco de Asís lo decía. Y le daba gracias a Dios. Y si de pronto venía alguno de los pajaritos o veía, yo contemplaba también cómo Dios en ese pajarito, que tenía su libertad, iba y venía, podía también alabar y bendecir a Dios. En todo momento yo bendecía mismo, en los insultos y en el maltrato que estos grupos me hacían. Yo también lo alababa, ¿no? Yo decía, es una oportunidad que Dios me da para revisar mi vida de fidelidad frente a Dios, para también purificarme yo y para bendecirlo por esta oportunidad que me da, ¿no? Por la paciencia, por la humildad, yo lo alabo y lo bendigo. Bendigo en todo momento y si me tiraban un poco de leche o me tiraban lo que sea, también lo alababa y lo bendecía, ¿no? Por su religión, yo sabía que era el Islam y sabía que, pues, mi religión tenía fe y estaba bien convencida porque mi familia es muy católica y mi pueblo y en Nariño mismo somos muy creyentes y desde pequeña mi mamá nos afianzó en la fe, ¿no? Y me decía mi mamá, Gloria, si uno es fósforo, usted no sea candela, ¿no? Como mantenerme en esa paz y en esa, ¿no? Ser instrumento de paz, yo decía. Y pedía por las personas que me tenían secuestradas. Entonces, de esta espiritualidad franciscana, que es de mucha paz, yo proclamaba la oración de la paz o a veces yo componía mis propias alabanzas a Dios, ¿no? Con lo que yo podía admirar y bendecir. Entonces, yo creo que esta espiritualidad se afianzó más, ¿no? Allá en el desierto y de por sí, vivir esa fraternidad universal, ¿no? Dentro de la misión en que estábamos con la gente, no había diferencia de religión. Yo decía, aquí estoy frente a grupos extremistas. Es diferente de haber vivido nuestra misión allá en la vereda, ¿no? Allá era la fraternidad lo que nos unía, ¿no? El poder nos ayudar, el poder compartir con la gente. Acá es diferente, pero en medio de esa diferencia yo respeto mucho. Y bendigo a Dios. Muchas gracias. Yo diría, ¿no?, que ser como generosos, ¿no? Estar dispuestos a entregar nuestra vida sin fronteras. O sea, no encerrarnos. Nosotros sabemos que aquí en Colombia hay mucha necesidad. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Putumayo, en el Caquetán, en la Bota Caucana, también en Bocas de Satinga, por Tumaco. Yo veía mucha necesidad, pero también hay muchos franciscanos, muchos misioneros, no solamente franciscanos, ¿no?, que están. Entonces, estar atentos a este llamado de la Iglesia, ¿no?, que nos hace el Papa Francisco, ¿no? Estar allá en la periferia, estar en los lugares donde nos necesitan, no por lo que somos ni por lo que vamos a darnos, sino por el testimonio. Yo me acuerdo ahora que salí del cautiverio, un padre, Malien, ¿no?, me escribió. Me dice, hermana Gloria, nosotros le agradecemos mucho por su testimonio de vida, porque en este tiempo que usted estuvo cautiva, la fe en Malí se ha afianzado. Nos hemos unido más los católicos y ahora somos más fuertes, ¿no? Entonces, me decía, hermana, no es tanto dar ni hacer cosas, sino testimoniar nuestra fe y estar ahí con la gente, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos edificado y si todos los misioneros o bautizados tuviéramos esa fe tan grande, ¿no?, entonces pudiéramos vivir como hermanos, ¿no?, y vivir en medio de la diferencia. Entonces, eso me edificó también. La de Monseñor Servo, el Cardenal de Bamako, me dijo, hermana Gloria, cada día yo reservaba la comunión, ¿no?, decía, por la hermana Gloria, ¿no? Y eso me llenó como de una alegría, yo decía, el Cardenal, pues, oraba en medio de tanta dificultad y tanto sufrimiento que se vive en Malí, pues, él estaba, ¿no?, compartiendo conmigo, uniéndose espiritualmente. Entonces, yo haría un llamado a todos para que nos entreguemos radicalmente y entreguemos nuestra vida en servicio de los demás. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Bueno, yo diría, yo les pediría, ¿no?, que tengan una confianza muy firme en la fe, ¿no? Yo viví esta experiencia con uno de mis primos de mi familia, que estuvo siete años secuestrado, ¿no? Pero él decía, el Santo Rosario, Gloria, la Sagrada Biblia. Cada vez yo tenía la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios, lo que yo no la tenía ya, ¿no?, por la religión. Entonces, de afianzarse mucho, creer mucho en Dios, confiar en Él, agarrarse fuertemente de Dios y nunca perder la esperanza. Dios está con nosotros y si confiamos en Él, ¿no?, podemos lograr nuestra libertad. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros.